Hielo, 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 hielo Yo te lo venía diciendo, que solo era cuestión de tiempo Que ni la potente costumbre podría revivir este amor Fuego y pasión casi a diario, nunca fue lo necesario Mostrar al mundo una falsa apariencia, nada pudo remediar El acercarnos a la chimenea no hizo el efecto No hubo caricia que reconstruyera lo ya descompuesto De explosivo y detonante, a fragmentos agonizantes Tardamos mucho en bregar este asunto y hoy hay que aceptar Que está lloviendo escarcha, está cayendo hielo Nos sorprendió el invierno y póngelo aquel lecho donde habitó el cuero Que está lloviendo escarcha, está cayendo hielo Se ha disipado el sol y hoy una nube negra cubre nuestro cielo Esta lloviendo escarcha, se ha apoderado el frío De todo aquel calor que destino el amor que un día fue tuyo y mío Y fue el silencio quien vino a ser nido justo en nuestras almas Y destruyó lo poco que quedó con su maldita calma Yo que pensé que este amor por lo vivido era inmortal Pero aprendí que se pierde lo que se suele descuidar Y hoy está lloviendo escarcha, está cayendo hielo Nos sorprendió el invierno y póngelo aquel lecho donde habitó el fuego Está lloviendo escarcha, está cayendo hielo Se ha disipado el sol y hoy una nube negra cubre nuestro cielo Está lloviendo escarcha, se ha apoderado el frío De todo aquel calor que destino el amor que un día fue tuyo y mío Que le vamos a hacer, fue culpa de los dos Si es que el amor se alimenta de la comunicación Que le vamos a hacer, fue culpa de los dos Se congelan los sentidos y enmudece el corazón No es vacilón Que le vamos a hacer, fue culpa de los dos El colorido de aquel bonito panorama un día desapareció Está lloviendo escarcha, está cayendo hielo Como una avalancha nos sorprendió y cubierta el cariño que un día nos sumió Está lloviendo escarcha, está cayendo hielo Aquel proceso de abrazos y besos, como el humo se esfumó Se congelan los sentidos, está cayendo hielo Y todito marcha junto al olvido Donde ayer hubo fuego Frío, 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 frío en nuestro lecho Está cayendo hielo Con tu ignorancia y yo con mi despecho Donde ayer hubo fuego Matamos esta ilusión Aviso urgente, confirma el servicio de sentimientos reales que habitan En los parámetros y las actitudes de parejas Que suelen postergar lo que realmente tiene valor en la vida A que se preparen ya que se aproxima una tormenta de lágrimas Capaz de azotar sin compasión todo lo que encuentre en su lugar Capaz de azotar sin compasión 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 Gracias.